Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos, ovejas y flores. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in one more soap and stay. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in one more soap and stay. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastocito? Voy a llevar al portal. Recesón, manteca y vino, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están haciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes.